Título número 19 en este deporte para Carlos Alberto Ramírez del GW Chimano Pro que viene trabajando esta división del BMX dándole un apoyo importante y ahora se obtiene un título del mundo más en esta nueva disciplina. A propósito del ciclismo, ayer en el Alto de Santa Elena se le hizo un maravilloso homenaje a don Ramón Hoyos, ya lo habíamos hecho aquí el viernes pasado en la celebración de los 80 años por parte de la liga, por parte de coordinadora. Don Ramón y a su familia, un abrazo y felicitaciones, lindo homenaje. Seguimos dando buenas noticias, seguimos hablando de cosas positivas para el deporte colombiano. Cada fin de semana aumenta el número de clasificados por nuestro país a los Juegos Olímpicos de Londres. La cifra récord ya va en 107 y aumentando. El atleta antioqueño Wagner Miller se clasificó en Cuba para la prueba de salto alto, donde hace muchos años también se clasificó Gil Marmayo. Además de Wagner, también este fin de semana en un hecho histórico para el triatlón nacional, clasificó por primera vez a una Olimpiada del atleta Carlos Quinchará, con quien hicimos contacto luego de asegurar su tiquete a Londres 2012. El cupo 106 de Colombia a Juegos Olímpicos es histórico, no solo por el número de clasificados. Por primera vez un triatleta colombiano estará en las máximas justas deportivas en esta disciplina. La hazaña la obtuvo Carlos Quinchará este fin de semana en Madrid, España. Era la última opción que teníamos sobre los triatletas en el ranking final, tanto por el ranking mundial como por el ranking de Puebla. Carlos Javier Quinchará le apostó a clasificarse de manera directa, tan solo disputando 4 de 8 carreras posibles y sobreponiéndose a una lesión. Pues digamos que al final, desde la que pasa, yo tenía el cupo por el área Panamericana, pero debido a una lesión, no pude como sentir con el nivel que yo bajaba y lastimosamente perdí ese cupo en enero. Cosa que me costó varios dos puntos y pues preocupaciones, pero igual como que sabíamos lo que había. Con el décimo lugar obtenido en Madrid y el tiempo registrado, Quinchará en fila su objetivo en ser protagonista en las Olimpiadas. El triatleta regresará a Colombia este martes.